Luis Ventura habló del estado de salud de su hijo, Antoñito. El comunicador estuvo en la noche del domingo y reveló cómo se encuentra su pequeño. Finalmente el sábado, Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Luisi, fue dado de alta tras ser internado por un cuadro de neumonía. El conductor estuvo en la noche del domingo y habló sobre el estado de salud del pequeño de tan solo 8 años. Benigno el sábado porque mi hijo, Antoñito, salió después de 15 días internado en el sanatorio de la Trinidad porque tuvo neumonía y un cuadro de fiebre durante 9 días. Y finalmente, desde hace 2 días logramos que no tuviera esos episodios febriles, indicó frente a las cámaras de América TV. Y agregó, cada uno de mis hijos fueron iguales y distintos, pero yo con Antoñito tengo otra relación. Porque él es otra cosa. Tengo que tener una comunicación majestual. Y él no puede decir lo que necesita. No me puede hablar. Entonces, hay veces que uno no sabe lo que le pasa. Si le duele el oído o la muela, entonces sufrís y mucho. El comunicador ya había anunciado la grata noticia a través de sus redes sociales. El personal del sanatorio de la Trinidad de Palermo se despine de Antoñito. Gracias a todos los médicos, enfermeros, infectólogos y personal de la clínica que le dieron a Venturita una atención maravillosa. La casa está en orden. Antoñito fue dada de alta. Redactó Luis Ventura en Instagram. La verdad que nos pone muy contentos que el pequeño hijo de Luis Ventura y de Fabiana haya sido dado de alta. Bien sabemos que Luis Ventura sufrió mucho la internación de su hijo. Sobre todas las cosas porque la fiebre no le bajaba. Desde acá nos ponemos muy contentos. Y ahora te pedimos que dejes tu comentario de fuerza y apoyo a toda la familia de Luis Ventura y especialmente a Antoñito. También te pedimos por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.